Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga. No se toca, se mira y no se toca, ese hombre todo mío me vuelve loca. No se toca, se mira y no se toca, me lo juro que ese amor nadie me lo roba. Cuando ven mi abraza, no sé qué me pasa, te lo juro, te lo juro. Siento sus caricias, como me inomitran, te lo juro, te lo juro. Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga. No se toca, se mira y no se toca, ese hombre todo mío me vuelve loca. No se toca, se mira y no se toca, te lo juro que ese amor nadie me lo roba. No se toca, se mira y no se toca, ese hombre todo mío me vuelve loca. No se toca, no se toca, se mira y no se toca, te lo juro que ese amor nadie me lo roba. No se toca. Bueno, Sabrina la Dulce, ¿por qué Sabrina la Dulce? La voz tropical, sé. Ah, ¿se equivocaron cuando te presentaron? Sí, sí. Me parecía, yo digo, cambió, es Sabrina la voz tropical. Sabrina la voz tropical, sí. Bueno, imagino que te sentís feliz el poder estar en un escenario local ante gente de monte y gente también que se sumó. Sí, la verdad que sí, que me gustó mucho. Le agradezco a la gente y por la gente lo hago, porque a la gente le gusta. Si no, me quedaría en mi casa. Bueno, un repertorio bastante amplio. Sí, sí, son canciones que, bueno, de último CD que sacamos, canta, vive y ama. El último CD que saqué, que está en venta en disquería Gema. Y bueno, a la gente le gusta aparentemente, ojalá que tenga la misma repercusión que tuvo ahora. Hay dos temas que la gente estalla cuando te escucha. Uno que te identifica mucho, que es como un lobo, como un lobo se llama... ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Que te sale impecable como todo, pero ese tema es un poco tu caballito de batalla. Bueno, en una época fue la pollera amarilla y ahora es donde está ese lobo. Y la otra canción no sé cuál le gusta. Sí, ese que tocó mucho a la gente, le gustó. Bueno, te siguen gente de varias localidades y vino gente de Berra, de Videla. De Videla, de Berra y de... De Berra había también. Sí, y parte de Cañuelas. También. Bueno, imagino que feliz y sumando seguidores y creciendo como profesional, como cantante. Sí, la verdad que sí. Creciendo como siempre y gracias por hacerme esta nota. Y a toda la gente decirle que la quiero mucho y que, bueno, que sigan con Sabrina en la voz tropical. Y la Dirección de Cultura que confía muchísimo, todo el equipo de gobierno confía muchísimo por lo que me han dicho en tu trabajo. Eso es importante también que tu gente, el pueblo confíe. Sí, gracias a Dios. Videla confía mucho, es un pueblo muy chiquito, pero muy lindo. Es muy lindo y yo quiero a toda la gente. La que es de Videla y la que no es de Videla los quiero a todos. Cerrame como un poquito de... como un lobo. ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? Intendente, buenas tardes. Y bueno, nos agarra la noche disfrutando de un gran espectáculo en el aire libre para toda la gente. Sí, la verdad muy felices porque el tiempo acompañó y una montense cantando, acá Sabrina la Dulce, estamos disfrutando todos, cantando, bailando. Y bueno, se ve que la gente que está en la plaza se fue acercando, inclusive los que van pasando se quedan y cada vez se pone más lindo el baile y el espectáculo. Terminaron las vacaciones de invierno y continuamos como veníamos, con espectáculos al aire libre, con una variada oferta, con algo para toda la familia, que involucre a todos, desde el más chiquito al más grande. De eso se trata, de tener fines de semana con espectáculos al aire libre, pero sobre todo en estos primeros fines de semana con nuestros artistas en el escenario de la municipalidad. Así que hoy tenemos dos grupos montenses, Sabrina como solista, pero va a estar el grupo Mara, mañana va a estar Pierre. Y bueno, la verdad que nosotros muy felices que la convocatoria se dé y sabemos que todos quieren una recreación. Bueno, empezamos con parte de ella en el comienzo del mes de septiembre. Y quiero resaltar algo que usted dijo, Sabrina, vos montenses, ¿se le da lugar a los artistas? Por supuesto, y tiene la particularidad Sabrina que a su vez, ella es empleada municipal. El próximo grupo también hay un empleado municipal. Siempre cuando se arman los espectáculos, con Alejandro primero lo que vemos, convocar a los artistas de monte. Y si podemos, ¿por qué no? Contratar regionales y gente que pueda traer un espectáculo diferente para nuestros vecinos. Pero siempre la prioridad está para nuestra gente. Lo bueno que es gratuito, que pueden acceder todos. Mirá, eso es fundamental, pero cuando uno dispone de una inversión en esto, también se lo llevan la gente de nuestro pueblo. Director, ¿podemos decir que tarea cumplida? Sí, ha sido un día de mucha actividad. Estuvimos con la intendente a la mañana en una cabalgata como parte del espacio Nosotros y el Caballo del Centro Cultural. La intendente estuvo participando de la cabalgata. Así que, nada, siempre sumando propuestas. Esto que se llama intervenir el espacio público culturalmente, poner los artistas de monte, como siempre, sobre el escenario, a disposición de la gente. Para que la gente que está acá lo disfrute y para los que pasan o que empiezan a salir a esta hora a la tarde a hacer compras, se quedan un rato, escuchan. Esto es parte también de la actividad cultural y fundamentalmente, como vos decías, es abierta y es gratuita. Yo resaltaba recién que terminaron las vacaciones de invierno y la actividad no cesó, o sea, sigue en aumento, se duplicó. Sí, la actividad ha sido constante, no se ha detenido en todos sentidos, si querés, en todos los frentes. Se han tratado de fortalecer y de continuar y de generar un montón de nuevos espacios. Y ahora nos agarra ya con la actividad de septiembre, octubre, los festejos por el aniversario de la Fundación de Monte y todo lo que está preparado para las vacaciones de verano, para la temporada de verano. Así que, por lo menos como siempre decimos y como digo yo a la gente, salir un poquito de la pantalla de la computadora y venir a compartir. La idea esta de las actividades al aire libre persiguen este objetivo, que nos podamos encontrar y que podamos compartir. Porque si hay algo inclusivo, si vos querés llamarlo así, o igualitario a nivel comunitario, son los espectáculos abiertos en los espacios públicos. Porque acá somos, como en algún momento dijimos, somos todos uno, somos todos montenses y no hay ningún tipo de diferencia. Así que las propuestas están, la invitación permanente a la comunidad a que se acerque a acompañar a nuestros artistas. Conociéndolo al director de Cultura, imagino que ya está haciendo el bosquejo para el verano. Sí, mirá, ya estamos trabajando la agenda y esto es real porque mi agenda termina, por supuesto, en diciembre. Empezamos a escribir en las otras hojas. Tenemos un grupo que se llama Evento Monte, que están trabajando el equipo de distintas disciplinas, en el cual, por supuesto, interviene el director de Cultura, Educación y Patrimonio, para las actividades interrelacionadas con las otras direcciones, por el turismo, por los montenses, para el Día del Pueblo, para la Federación y para todo lo que es el verano montense. Gracias, doctora. No, a vos. Gracias. 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 Sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y ya terminamos, a ver Si no te hubieras ido, serían tan bien Qué lindo, muchas gracias, muy amable Qué enamorado que los veo a los chicos A los muchachos Suéltela un poco a la muchacha, déjela bailar tranquilo que ahora está conmigo Se va a acordar de mí, si Me van a querer llevar la mesita de luz Porque Alejandro Bueno, a ver, tranquilo, tranquilo, le pido ¿Cómo está la gente que está sentada allá? No se escucha, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, me alegro, me alegro mucho Despacito, por favor, tranquilos No se alteren Porque con esta canción Palmas, palmas, palmas Y las palmas arriba de todos Y esto lo cantamos, ¿eh? Escucha, escucha Y... Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Está que tómalo sin ningún aburro Y como dice, a ver Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acorre si no estás conmigo Y como dice, a ver Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Primo la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sué Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y la palma, la palma, arriba la palma ¡Eso monte! Si, sabes que ya llego un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya, ya me estás gustando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Y como dice, a ver Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Ves Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Primo la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hacer promover tus gritos Y que olvides tu apellito Despacito Los veo tranquilos allá Los veo muy relajada la cosa acá Muy relajada Me parece que iba a volver al lento ¿Quieren bailar acá? Está enloquecida la señora esta Seguridad por favor Una mujer está enloquecida acá Una bachata Una bachata Yo hago todo lo que vos me digas Yo pedí cumbia No sé Esta señora Basta Porque vos ¿Cómo? Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol A ver las palmas Arriba, arriba Arriba, gente Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme ¿De qué? De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme ¿Sin qué? Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez ¿Por qué? Porque vos Se nota que no me Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y las palmas arriba ¿Qué pasa con las chicas que no bailan? Las quiero ver bailar en el playón Arriba, arriba, dale, dale Sí, pero me salgo por el alcohol Ese chico que me graba las picas a mí Una cerveza voy a tomar Otra cerveza para tumbar Y así olvidarme ¿De qué? ¿De qué? De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Ustedes lo cantan A ver Voy Se nota que Se nota que no me Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y porque vos Se nota que no me Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y ya me dedico al alcohol Amor, amor Porque mostré Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer ¿Y qué? Y yo me dedico al alcohol Y las palmas Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Gracias gente linda Amor Amor Sincronizado Muchas gracias Amor